Arrachaldeón Estarían ilusionados en votar y en conseguir que hubiera una confluencia de todas las fuerzas políticas. No solo me parecería bien, sino creo que es fundamental porque nos estamos pensando que el cambio se puede originar en cuatro años y no es así. Por lo tanto, creo que es más que nunca necesario. Hace falta desde ahora la participación ciudadana que se está empezando a dar en el ayuntamiento, en el gobierno de Navarra, que no se va a hacer en cuatro años, sino más tiempo. Y hace falta la unión de todo tipo de fuerzas que le demuestren a UPN que de verdad esto va a ir para adelante. ¿Te gustaría que haciéramos una candidatura unitaria a todas las fuerzas de izquierda de Navarra para estas elecciones? Sí, sin duda. ¿Por qué? Pues porque, lo primero, porque me parece que como nos pilla el centro de poder en esas elecciones, nos pilla tan lejos, creo que se pueden llegar a acuerdos de mínimos como para crear una candidatura unitaria. Y aparte de eso, porque creo que también es momento de empezar a dar ejemplo, también desde la política, de que veamos, de que vayamos visualizando que hay momentos concretos, luego que cada uno haga lo que quiera en su casa, creo que haya momentos concretos en los que la gente se pueda unir para conseguir, yo creo que, mejores objetivos que los que se pueden conseguir de forma separada. ¿Habría que ver qué tipo de propuestas tienen toda esa candidatura unitaria? Habría que verlo, no lo sé. Ya. Supongo que estaría bien, ahora que me lo has dicho, no lo voy a pensar nunca. Supongo que estaría bien, pero habría que ver lo que hacen también. ¿Cómo no me va a hacer ilusión? Es la esperanza, joder, es la esperanza. A mí sí, a mí sí, sí. Sí que me gustaría. Sí, te gustaría. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque ya estoy harto de tanto a derecha. Vale. Tampoco hay muchas razones, solo hay que ver lo que han hecho en los últimos años, o sea que entonces, tampoco hay mucho más. Me parecería bien, porque es la única manera de poder a la derecha, pero en el ejido no hay forma de que se une nunca. Pues igual sí. Porque además yo digo, yo creo que tenemos más cosas en común que el no común, entonces esa cosa en común es lo que nos lía. Pero sí, para las generales sí, creo que deberíamos ser una manera. ¿Todo día con la paciencia también? Sí, porque al final dividimos en cero, la derecha siempre ha estado unida y la izquierda hemos estado más divididos, con lo cual si no nos unimos, pues siempre iremos mejor. Es que yo creo que era hora que los partidos, todos los partidos de izquierda, que les harían un poco con la cabeza y harían algo, vaya, porque después de que se han dejado todos estos ladrones, todos sin trabajo, toda la juventud, oye, estudiando como locos y ahora tenerse que ir porque no tienen trabajo, yo creo que vamos, tenían que hacerlo.